Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este módulo, análisis crítico de los diversos tratamientos para la obesidad. Como todos sabemos y hemos estado viendo este par de días, la obesidad representa todo un reto desde múltiples puntos de vista y lo mismo así su tratamiento. De tal forma que en este módulo vamos a hacer una revisión a conciencia de estos diversos tratamientos por los especialistas en las diversas áreas. Primero tendremos el tema de utilidad de los alimentos funcionales a cargo de la maestra en ciencias Elisa Gómez Reyes. La maestra Elisa Gómez Reyes, entre otras cosas, es nutrióloga certificada, posgradada en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como investigador en ciencias médicas para el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y fue presidente de la Asociación Mexicana de Nutrología. Es profesor de la maestría en nutrición clínica de la Universidad Iberoamericana del Campus Puebla y de la licenciatura de medicina para la Universidad Anáhuac en Querétaro. Actualmente es gerente de Welding para Latinoamérica en Kellogg's Company y líder del Instituto de Nutrición y Salud de Nutrición Luis A. Chi Cervera, el cual trabaja en la clínica de especialidad gastrointestinales hepáticas del Hospital del Faro del Mayab en Mérida, Yucatán. Posteriormente abordaremos el tema que nos ofrecen los probióticos a cargo de nada más y nada menos que nuestro buen amigo el doctor José María Remestroche, el cual es ampliamente conocido por todos nosotros, es gastroenterólogo y neurogastroenterólogo posgraduado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en la actualidad es director del Departamento de Investigaciones Biomédicas en la Universidad Veracruzana en Veracruz, México. Posteriormente abordaremos el tratamiento endoscópico de la obesidad a cargo del doctor Guido Grajales. El doctor Guido Grajales es egresado de la Universidad Veracruzana, tiene la especialidad de medicina interna, gastroenterología y endoscopía gastrointestinal. También es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente es médico adscrito en el Departamento de Endoscopía de este mismo centro. A continuación, pues uno de los especialistas con mayor experiencia en México con el tema de cirugía bariátrica y ahora mejor conocida como cirugía bariátrica y metabólica, el doctor Miguel Herrera, ampliamente conocido también por todos ustedes. Él es especialista en cirugía general, investigador de cirugía metabólica, actualmente coordinador de cirugía endócrina y la paroscopía avanzada en nuestro Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Finalmente estaremos hablando de algo más reciente que es el manejo endoscópico de las complicaciones de la cirugía bariátrica a cargo del doctor Eduardo Prado Orozco. El doctor Eduardo Prado es jefe de endoscopía y médico adscrito al servicio de cirugía del Hospital General de Puebla y actualmente es secretario del Consejo Mexicano de Cirugía General AC y es protesorero de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Finalmente concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas con todos los ponentes, por lo que les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas durante el transcurso de esta diversidad de presentaciones. Así que sin más que decirle, iniciemos nuestros temas el día de hoy, análisis crítico de los diversos tratamientos para la obesidad.